Queridos amigos, nuevamente bienvenidos a un programa más de... ¡Desarticulados! Y el día de hoy tenemos un super unboxing Bruno en la Wonder Woman Gal Gadot... ¿Cómo se pronuncia? ¿Gadot o Gadot? Creo que es Gadot, Gadot nomás. O Gadot, por aquí hay gente que pronuncia Gadot, ¿ya? De la marca Hot Toys como una escuna exclusiva de la tienda Organa Coleccionables que justo en este momento está pasando sus redes sociales abajo y se fueron. ¡Vamos a abrirlo! Hot Toys presenta Movie Masterpiece Series Wonder Woman Linda caja, linda presentación, ¿no? Tiene el tipo de... tiene este... You Can See The World Alone porque esta es... De la Liga de la Justicia Esta es la Wonder Woman de la Liga de la Justicia por eso se supone que debería ser un poquito más brillante el traje Bueno, en realidad el traje más brillante es el de la película La Mujer Maravilla Bueno, porque estaba metiéndole mucho billete pero vamos a ver la figura ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos los demás manos para poder agarrar tanto la espada como la cuerda como el escudo ¿Eso es un solo lazo o son dos? Aparentemente son dos lazos Este de acá es uno y es probable que se conecte con este de acá que es el otro Ok, líneas generales ¿Cómo la ves? Pues... creo que han ganado mucha experiencia con respecto al asunto de la... del cuerpo y la articulación pues te das cuenta tanto en hombros como en codos Y las rodillas también Y las rodillas no tiene... no se le ve articulación porque aparentemente tiene como un esqueleto articulado y todo el cuerpo es como de goma, de jeve, de látex Claro, es como... Un material bien suave Es como esas articulaciones que tenían las Barbies en las rodillas que de niños siempre nos pasaban de vuelta y decían ¿Por qué no se ve su articulación? ¿Por qué no se ve su articulación? Pero la escultura es una escultura pues digna de lo que estamos acostumbrados en este momento de su historia de Hot Toys, ¿no? El rostro, si te das cuenta, es... tiene un parecido genial con la actriz Sí, definitivamente esta figura se parece muchísimo más al Gal Gadot que la figura anterior, ¿no? El asunto de que se vea tan bien la armadura por el detalle del pintado, los materiales empleados para eso En este caso la armadura es importante que sepa la gente que es una armadura dura O sea, no es de goma, no es una goma sobre la goma Es un plástico duro, por lo tanto no se puede doblar hacia adelante ni hacia los costados Es un plástico más o menos rígido, pero las faldillas no Las faldillas sí son como de cuerito, ¿no? Lo que le da un acabado genial para poder articular como uno quiera, ¿no? Sí, las correas también son de un cuerito también o un material que, bueno, nos asemeja al cuerito muy simpático, ¿no? El escudo está buenazo, los detalles internos del escudo Porque a veces le meten mucha chamba afuera, pero no adentro Sí ¿No? Fíjate en los detalles de la espada, que es como que ha peleado un montón de batallas Fíjate, que tiene inclusive hasta grietas Como si fuera la espada de la película Batman v Superman Igual, fíjate en la detalla de las botas Ese metalizado, ese desgaste Es una cosa muy precisa El desgaste, el quiñe de las botas, ¿no? Tiene sus tajitos Y la base, pues, la base es muy buena Imagino que toda la ley del jocicio tiene intereses de esa base para que los ponga parejitos Sería genial ponerlos todos juntos ahí Al final lo que queda es una figura con una base espectacular, ¿no? Y el cabello, el cabello casi nos estamos olvidando No todas las figuras tienen cabello, o sea, con pelito De verdad Por ejemplo, la Guaman, hasta donde yo recuerdo, es un cabello esculpido Ese pequeño accesorio, que es como el rebote de la bala El ricochet, como que le dicen Tiene ese pequeño imán Y por eso se pega en los brazaletes que son imantados Vamos a ver ahora el lazo Y ahí está con este lazo Que tiene este doble circulito para que lo agarre con la domana, ¿no? Claro Bueno, en realidad el lazo tiene varias maneras de cómo colocarlo, ¿no? En este caso han habido dos formas Porque es importante el dinamismo en la figura Entonces, para no simplemente hacer una cuerdita Que también la tiene de manera individual, ¿no? Esta ya tiene una forma como que brillante Para que se vea más el efecto como en la película Y este es el segundo lazo, ¿no? Interesantes las puntitas que le dan como peso Para lanzarlo, pues, no se supone Yo no me he percatado en la película Si es que tiene esas, digamos, esas piecillas a los extremos del lazo Pero tiene sentido, ¿no? Tiene mucho sentido para que se pueda atar No creo que simplemente un lazo sin fin y se acabó, pues, ¿no? Ya, vamos a ver ahora el último accesorio Que es para mí uno de los más interesantes No creo lo que veo ¿Tú qué eres? Una fiel creyente Y este accesorio que creo que es uno de los que más me gusta Que es cuando ella desata su poder Encausado, orientado por los brazaletes Esos brazaletes están al rojo vivo No sé si de repente con alguna luz se van a ver mejor Pero así nomás se ven espectaculares Y bueno, ¿qué te parece la figura? Está extraordinaria A mí me parece una figura genial Una de las más geniales de Hot Toys que he visto Y créeme que he visto un montón Gracias a Organa, coleccionables Así que en el desarticuladómetro ¿Cuánto le ponemos a esta figura? Evidentemente un... Yo creo que un 9.9 9.9 Qué difícil, qué difícil de convencer a Bruno Lecato Hoy no llegamos a 10 Solo, solamente, es que la figura es casi, casi perfecta Solamente por detalle de que yo creo que una figura como Gal Gadot Necesita el sistema PER que tienen los DX en los ojos, ¿no? Para poder tener un poco más actitud Eso haría, ya no que sea una figura perfecta Sino que sea más que perfecta Pero aún así, pese a eso Esta figura por el tipo de cabello que tiene El detalle de la articulación que no se nota El detalle del pintado a mano que tiene Es impresionante la cantidad de accesorios con los que viene El sistema de los magnetos en los brazalentos con los efectos Es brutal No puedo pensar en una manera mejor de presentar esta figura Más que con el sistema PER Y aún así me parece una figura espectacular Así es, la figura está extraordinaria Y si quieren conseguir esta y otras figuras Les aconsejamos que vayan a Organo Coleccionables Que está en el Centro Comercial Arenales Exactamente en esta dirección Que aparece aquí Y también en estas redes sociales Que aparecen aquí Gracias nuevamente Organo Coleccionables Y esto será hasta una nueva oportunidad En Desarticulados Si te gustó el video no te olvides suscribirte Manito arriba y bell in O sea, aprieta la campanita Para ser así parte de Peruvian Fanboy